Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web fundacionpalar.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. El misterioso canibalismo en Europa. Descubre el porqué. ¿Estás listo para un viaje al Paleolítico? Hace 15.000 años, en la cueva de Gough, en Inglaterra, nuestros antepasados tenían una peculiar forma de despedirse de sus seres queridos. Se los comían. Sí, has oído bien, pero espera antes de que te lleves las manos a la cabeza. Déjame contarte más. Este canibalismo no era un acto de hambre o desesperación. No, no. Los investigadores creen que era una práctica funeraria de la cultura magdaleniense que se extendía por toda Europa Occidental. Así, en lugar de enterrar a sus muertos, los consumían como parte de un ritual. Y no solo eso. En algunos casos, incluso transformaban sus huesos en objetos. Pero, ¿por qué hacían esto? ¿Era por necesidad o por cultura? Pues las evidencias sugieren que era un comportamiento ritualizado. Y lo más sorprendente es que esta práctica no duró mucho tiempo. Ya que en el sur de Europa, otra cultura, la epigravetiense, comenzó a enterrar a sus muertos con ajuares funerarios. Lo más intrigante es que, según análisis genéticos, estos dos grupos con diferentes rituales funerarios eran poblaciones genéticamente distintas. Misterioso, ¿eh? Descubre los secretos ocultos de la Amazonia. 10.000 tesoros arqueológicos. ¿Quieres ir de expedición por la selva amazónica? Pues prepárate, porque lo que te voy a contar te hará querer coger tu machete y tu sombrero de explorador. Imagina que estás caminando por la Amazonia, rodeado de árboles y sonidos de la naturaleza. Pero, ¿sabías que bajo tus pies podrían estar escondidos secretos milenarios? Exacto, más de 10.000 sitios arqueológicos precolombinos esperan ser descubiertos en este vasto bosque. Y estos no son simple campamentos. Hablamos de antiguas aldeas con calzadas elevadas, estanques artificiales, cementerios y mucho más. Todo ello construido por comunidades indígenas mucho antes de que los europeos pusieran un pie en América. Gracias a la tecnología llamada LIDAR, que usa rayos láser para mapear el suelo, los científicos han descubierto que la Amazonia es mucho más que un inmenso bosque. Interesantísimo. Descubrimiento revolucionario en la Alcudia, la muralla con técnica oriental. ¿Te acuerdas de la dama de Elche? Claro que sí, pero ¿sabías que el lugar donde fue encontrada esconde aún más secretos? En la Alcudia, cerca de Elche, se encuentra uno de los yacimientos íberos más impresionantes de España. Y recientemente, los investigadores han hecho un descubrimiento sorprendente. Agárrate fuerte, porque mientras excavaban, cerca de donde se encontró la dama de Elche, los arqueólogos han desenterrado una muralla. Pero no es una muralla cualquiera. Resulta que fue construida con una técnica de origen oriental. Sí, sí, has oído bien. En plena España, una técnica de construcción que parece venir de tierras lejanas. ¿Y por qué esta técnica? Bueno, parece que tenía un propósito. Hacer que la muralla fuera más resistente a los terremotos. ¡Qué ingeniosos! Además, las investigaciones han revelado que las viviendas cercanas sufrieron inundaciones e incluso algún incendio. Pero eso no es todo. En 2024, se planea mostrar al público esta muralla y otros descubrimientos. ¿Mola, eh? Descubierto en Granada el último cocodrilo europeo Fantasea con cómo era Granada hace 4,5 millones de años. No hay alhambra, no hay tapas, pero sí, hay cocodrilos. Sí, sí, lo que oyes. Investigadores han descubierto en el yacimiento de Baza 1 restos fósiles de lo que podría ser el último cocodrilo que vivió en Europa. Pero espera, no es solo un cocodrilo solitario. También han encontrado mastodontes, rinocerontes y hasta caballo de tres dedos llamados hipariones. ¡Vaya fiesta prehistórica, eh! Este cocodrilo en particular es especial. Proveniente de África, cruzó un brazo de mar para llegar a la península ibérica. Y según los expertos, podría ser el último de su especie en Europa. Un auténtico superviviente. Y además de estos gigantes, los investigadores han encontrado restos de micromamíferos, anfibios, réptiles y peces. Todo un ecosistema en un solo lugar. Estos descubrimientos nos dan una imagen de un plioceno tropical con bosques frondosos y espacios abiertos donde pastaban los herbívoros. Un paisaje muy diferente a la Granada que conocemos hoy. Curiosísimo. El Homo erectus es más antiguo de lo que pensábamos. Visualiza un mundo de hace dos millones de años. En el frío altiplano etíope, un pequeño homínido camina y resulta que es uno de nuestros antepasados. Sí, te presento al Homo erectus. Y gracias a científicos españoles e italianos, ahora sabemos que apareció mucho antes de lo que pensábamos. En un yacimiento en Etiopía se ha encontrado una mandíbula infantil y no es de cualquier niño. El Homo erectus pertenece a un individuo llamado Garba y es el resto más antiguo conocido de Homo erectus. Y claro, esto cambia todo lo que sabíamos sobre la evolución humana. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Pues este descubrimiento sugiere que el Homo erectus no se originó en las cálidas sabanas africanas, sino en el frío altiplano etíope. Vaya giro de guión, ¿eh? Esto significa que estos homínidos ya estaban adaptados al frío mucho antes de salir de África. Así que cuando decidieron explorar nuevos territorios, ya estaban listos para el clima europeo. Espectacular. Neandertales contra leones de las cavernas. La caza que cambió la historia. ¿Cómo sería enfrentarte a un león de las cavernas? Pues nuestros amigos neandertales lo hicieron. Hace unos 48.000 años, en Sixford, Alemania, un grupo de neandertales avistó a un león de las cavernas. Pero no a cualquier león, sino a uno ya mayor y en malas condiciones. Con sigilo y valentía, se acercaron y ¡zas! una lanza de madera directa al abdomen. Menuda hazaña, ¿eh? Los restos de este león, descubiertos en 1985, ya mostraban marcas de corte. Pero un reciente estudio ha revelado algo aún más sorprendente. Una herida punzante, probablemente causada por una lanza de madera. Y esto es la evidencia más antigua de humanos cazando y despiazando a un león. Y no solo eso. En otra cueva, en Alemania, se encontraron faranges de un león de las cavernas de hace unos 190.000 años. Estos huesos tenían marcas de corte, lo que sugiere que los neandertales usaban el pelaje de estos majestuosos animales. Brutal. ¿Cuándo fueron los humanos más violentos? La respuesta te sorprenderá. ¿Cuándo fue el punto álgido de la violencia entre humanos en toda la historia? Pues resulta que un equipo de la Universidad de Barcelona ha analizado más de 3.500 esqueletos y ha descubierto que la violencia interpersonal alcanzó su máximo entre 4.500 y 3.000 años antes de Cristo. Y fue en pleno Oriente Medio. Una época que parece ser muy movidita. Pero, ¿qué causó este estallido de violencia? Pues parece que coincidió con la aparición de los primeros protoestados centralizados. Imagina, de simples disputas pasaron a conflictos organizados a gran escala. Pero eso no es todo. Durante la transición hacia la Edad de Hierro, hubo 300 años de sequía, falta de recursos y dispersión de la población. Y como sabes, cuando los recursos escasean, las tensiones aumentan. Estos hallazgos nos dan una visión única de cómo era la vida en las primeras sociedades humanas. Y aunque aún hay muchos misterios por resolver, una cosa está clara. La historia de la humanidad está llena de altibajos. Y aprender de ellos es esencial para entender nuestro presente. Revelado el rostro de nuestro primer antepasado con tecnología. ¿Cómo era nuestro primer antepasado? Pues vamos a viajar al pasado con un toque tecnológico. Hace unos 12 millones de años, en lo que hoy es España, vivía un simio llamado Pirolapithecus catalanicus. Sí, sí, es un nombre complicado. Pero este simio es crucial para entender nuestra evolución. Aunque fue descubierto en 2004, su cráneo estaba bastante dañado. Lo que dificultaba conocer su aspecto real. Pero no temáis, un grupo de científicos ha venido al rescate. Usando tomografías computarizadas, han reconstruido virtualmente el cráneo de este simio. Y los resultados son sorprendentes. Pirolapithecus tenía similitudes con grandes simios actuales, pero también rasgos únicos. Esto sugiere que podría ser uno de los primeros miembros de nuestra gran familia de simios y humanos. Interesantísimo. Sorpresa genética, los neandertales y nuestro ADN secreto. Hace más de 250.000 años, nuestros antepasados, los primeros humanos modernos, hicieron algo sorprendente. Se cruzaron con los neandertales. Sí, esos parientes lejanos que vivieron en Eurasia. Pero, ¿sabías que este encuentro dejó una huella en el genoma de los neandertales? Un estudio reciente ha revelado que los neandertales heredaron al menos el 6% de su genoma de un linaje de humanos modernos ya extinto. Vaya sorpresa, ¿eh? Y todo esto ocurrió mucho antes de lo que pensábamos. Estos hallazgos nos muestran que la historia de la humanidad está llena de encuentros, intercambios y sorpresas. Y aunque estos humanos modernos se extinguieron, dejaron su legado en el ADN de los neandertales. Asombroso. Los europeos comían algas hace 8.000 años. ¿Qué comían nuestros antepasados? Pues te traigo un descubrimiento sorprendente. Resulta que los europeos de hace 8.000 años ya tenían un gusto especial por las algas. Sí, las algas. Y no, no es porque estuvieran adelantados a la moda del sushi. No, no. Un reciente estudio ha analizado el sarro dental de restos humanos antiguos y ha descubierto que el consumo de plantas acuáticas en Europa era algo habitual. Desde las costas de Lituania hasta el sureste de España, nuestros ancestros disfrutaban de un buen plato de algas. Sin embargo, con el tiempo y la llegada de la agricultura, este gusto por las algas fue disminuyendo. Aunque, quién sabe, quizás en algún momento, las algas vuelvan a ser el plato estrella de nuestra dieta. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.